Hola chicos, estamos en el cuarto episodio Me lo mostramos aquí en el minecraft Y aquí estamos Vamos, tenemos este hierro cocinado Desde aquí Vamos a agarrarnos esto Y acá a dejar este hierro Vamos a poner una bombadura Para el hierro Y dejar aquí la espada No se vea Un cerrito de derajuzz No se vea En la cintura del de la auto El ciclo de los afetos Ya, esto es el cause Si no, es el de aquí Y aquí Quimi Están y 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